Llegaste hoy a otra de esas pláticas de Carlos, de esas de negocios donde dicen que ganas mucho dinero y resulta que el loco que está acá adelante te dice, hoy no veníamos a hacer negocios, hoy veníamos a una clase de biología. ¿De biología dices Carlos? ¿De qué chingados estás hablando? Pero para que entiendas por qué esta era una clase de biología, necesito llevarte muy atrás, muy, muy atrás. Tendrías cuatro o cinco años, me acuerdo del día perfecto, despertaste y saliste corriendo al patio, te esperaba una pelota nueva, le empezaste a botar y caminaste y brincaste y en ese momento te diste cuenta que volabas prácticamente. Regresaste corriendo al desayunador y le dijiste a tus papás, papá, mamá, no saben lo que acaba de pasar, es que brinqué altísimo y tus papás dibujaron la sonrisa de siempre, esa sonrisa mágica que iluminó tu infancia y te dijeron, hijo, es que acabas de crecer y esa es la magia que llevamos en la sangre de por vida, esa es la magia que te va a llevar de aquí en adelante, de eso se trata la vida. Y ese día fue el día que iluminó por completo el inicio de esa infancia extraordinaria que tuviste. El problema vino unos años después, tendrías 19 o 20 años y despertaste, estabas en otro lado, ya no estaban tus papás, saliste a correr con el impulso de siempre y tremenda sorpresa, ya no corrías a la misma velocidad, ya no te respondieron las piernas de la misma forma. Y en ese momento, en ese triste momento en que dejas de correr, te das cuenta que dudas de si ese crecimiento que te dijeron tus padres realmente estaba en el código genético y realmente era un regalo de por vida. Y ante esa duda, el mundo completo se divide en dos, los que dicen, hasta aquí llegué, este soy, esta es la persona que me convertí y de aquí en adelante es simplemente avanzar. Pero otro grupo de gente, una bola de locos que costumbra reunirse ocasionalmente, despiertan y dicen, no es que se haya detenido el crecimiento, lo que pasa es que ese crecimiento cambió de estafeta y entienden que en ese día el código genético es responsabilidad de ellos. Así que sí, hoy venías a una clase de biología, a la que te enseña a retomar el control de ese código genético. Y este grupo de locos acostumbra decir una frase, y les pido que repitan conmigo, aún no soy, quien voy a llegar a ser. Ahora, vamos a hacerlo más fuerte, porque quiero que cada célula de tu cuerpo tenga ese mensaje bien claro, que el crecimiento hoy es responsabilidad nuestra nada más, aún no soy, quien voy a llegar a ser. Ahora vamos a poner a temblar a la Ciudad de México, como si fuera 1985, pero diferente, porque hoy va a vibrar el código genético humano. Ese es el grito que vamos a enseñarle hoy, de reprogramación completa. Aún no soy. 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 ¿Quién voy a llegar a ser? Gracias Ciudad de México, los amo con toda mi alma, cabrón. Gracias. Nos vemos pronto.